Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, pues antes que nada ya saben, como siempre, pues muchas gracias por ver el video. En esta ocasión, como siempre, pues les traigo un video de diseños de uñas. Espero que sea de su agrado. Si es así, bueno, pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos en este canal. Recuerda que está dedicado a lo que son las uñas. Y pues bueno, aquí subimos videos toda la semana de diseños de uñas. Si quieres algún video en especial, déjame saber en los comentarios y así con mucho gusto, pues te estaré complaciendo. Pues de mi parte sería todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Hola, hola mis amores. Bueno, pues en esta ocasión les traigo como siempre un video de diseños de uñas, pero el día de hoy traemos diseños de uñas para lo que son nuestros pies, ya que como sabemos, bueno, pues son una parte muy importante de nosotros, ya que es lo que nos permite que pues nosotros nos podamos mover día con día y que podamos realizar nuestras actividades físicas y pues así de esa manera poder disfrutar nuestra vida al máximo. Pues se podrán dar cuenta que los diseños que elegimos el día de hoy son súper sencillos, son fáciles de realizar porque pues lo único que vamos a hacer es pues apoyarnos de material como lo que son los cristales, como lo que son las piedritas para que así de esa manera nuestras uñas luzcan muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí ideas para apoyarnos con lo que son las tiritas, ya que sabemos que es un material súper económico y muy fácil de poder utilizar. También, mis amores, quiero comentarles que estos diseños que yo comparto con ustedes, bueno, es para que ustedes, bueno, buscan sus uñas súper bonitas, que tengan estos pies cuidados, ya que muchas veces, bueno, como nuestros pies normalmente los traemos cubiertos, pues a veces como que descuidamos esa parte de nuestro cuerpo y pues la verdad es que no debería de ser así, ya que cada parte de nuestro cuerpo es una pieza muy importante que nosotros debemos de valorar. Por ejemplo, este diseño de uñas, la verdad es que se ve súper bonito, muy elegante, los colores muy vivos y la verdad es que son súper sencillos de realizar porque pues se utilizan lo que son los sellos, hay técnicas para que tú puedas ver, es utilizar los sellos y hacer los dibujos lo mejor que se pueda. Te darás cuenta que hay diferentes formas de decorar tus pies para que así de esa manera pues luzcan súper hermosos. De hecho, en este canal, mis amores, estaré subiendo lo que es un video de cómo es que yo, en este caso, pues diseño mis uñas de mis pies, de cómo es que yo las pinto para que así de esa manera ustedes tengan algunas ideas de cómo puedes realizar tus diseños y te vas a dar cuenta que son súper sencillos y muy fáciles de realizar. Pues mis amores, espero que estos diseños les hayan gustado. Si es así, bueno, pues ya sabes si eres nuevo o nueva por aquí y aún no estás suscrito a nuestro canal, yo te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En este canal, bueno, pues encontrarás los mejores diseños de uñas, tanto para lo que son nuestros pies como para nuestras manos. Encontrarás diseños para uñas naturales, para uñas en acrílico. La verdad es que mostraremos lo que está en tendencia y lo más importante es que vas a poder traer tus uñas súper bonitas y bien arregladas. Pues mis amores, gracias por ver el video, gracias por ser parte de esta familia. De mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video, no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.